como tiene letra de salinas miren mi gente esta es la casa que le dicen casa caracoles esta cubierta toda toda por caracoles me voy a acercar a la parte de arriba tiene esos caracoles grandes y miren miren cuánto tiempo lo ha tardado verdad este poner la casa de esta manera ni idea pero es impresionante todo hasta la acera el portón lo comenzaron pero ahí o se le cayó en esa área no le pusieron ven aquí miren es impresionante toda completa completa miren el carro miren el carro con los caracoles estoy arriba esto lo habrá todo el tiempo ser esto su rata casa de esta manera impresionante el tiempo que le habrá tomado forrarla no solamente forrarla ha conseguido sus caracoles y hasta en el carro está cañón es que lindo que lindo grande se mueve que linda mal cuídate estamos aquí en el área que es de aguirre esto es lo que era el antiguo hospital aguirre y estamos viendo yo estoy en el chip por eso que quise hacer un poquito raro la grabación muchas casas este construida la misma la misma forma la misma estructura madera bien monta todas están abandonadas y nosotros aquí cuestionándonos si serían casas que de las personas que trabajaban antes en eso era que un una central en la central si voy a voy a ir bajando y vamos a ver si puedo ir grabando porque son bien bonitas miren estas son las casas que yo vivo hay muchas muchas casas así por toda esta área y nosotros nos preguntamos si es que esto sería parte de lo que era el área este de aguirre pero todas son iguales la mayoría casi todas por no decir todas están no las viven pero están bellas y preciosas aunque estén destruidas hay ruinas son bien lindas miren esta casa que es bella y si el dueño la ve solamente quiero felicitar porque tiene una casa hermosa no se enojen que estamos mostrando las bellezas de Puerto Rico y entre las bellezas de Puerto Rico conseguimos esta casa que está súper hermosa y estamos en Salinas como les había dicho esta es la época de los flamboyanes miren que preciosidad hay muchos pero hay algunos que están bien frondosos bien bonitos miren la misma casa que grabé hace un ratito de otro lado parecen como si fueran hacienda wow está bien linda esta área miren mi gente tenemos una clase curiosidad de saber que significa esta área que las casas son hay muchas casas así y la mayoría están abandonadas están tan y tan lindas miren que bello mira esto seguimos grabando dale ya un poquito a poco pero si seguimos cuestionando que es esta área o que fue porque están todas abandonadas pero son tan bellas estas casas son hermosas seguimos grabando la verdad que esta área es hermosa hermosa miren de esta casa miren que clase de flamboyan estamos aquí en el área de Aguirre y aquí está esta cosa en un aire miren no hace ni gotita de viento solamente en la imaginación es un blower que pusimos ya estoy contando se me va la gorra se me va la gorra de morir cuatado nooo vamos a bajar por aquí con calma es que íbamos bajando que no nos escocotamos el agua está un poquito sucia aquí al frente pero para allá está azulita para el final pero de todos modos me gusta el área aguantará este muelle vamos a ver dice que esta es el área de los manatí no sé si se verá algo pero por lo menos eso es lo que dice eso ya son una ruina y allá parece que me mueve a lo lejos se ve todo roto bien lejos por allá estamos en la plaza de recreo de Salinas y esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Monserrate dándole la vuelta aquí en redondo ok ahí al final esa es la alcaldía y me da curiosidad saber que es eso alguien que sea de Salinas verle cuando ve el video si sabe lo que es eso parece en botellitas de sal pero será eso ¿qué tú crees Diana? parecen las cositas estas con mucha sal pero realmente no sé si es por la palabra Salinas que parece que viene de sal no sé pero yo creo que tiene que ser eso es lo más parecido allá atrás está la alcaldía miren que bonito donde está la gasolinera y después la mano izquierda y sigue te vas a encontrar la intersección y sigue la mano izquierda y sigue la mano izquierda porque aquí salió una fábrica de sal que entendí que era el barrio los mares Diana entonces hicieron esta como pues como para adornar y un honor a esa a esa área como tal no estaba tan lejos yo dije parecen las potas de sal y si era eso y esto aquí es en memoria de los salinenses caídos en Vietnam mira estas palomitas allá atrás en fila que linda se fue ay sombrita que rico pues si miente eso es lo que yo pensaba los potes estos de sal pero no fue como yo dije por el pueblo salina sal me dijo el señor que era por una fábrica que había antes de sal aquí en salina bueno por aquí seguimos así que a huir a huir